Como te quedo el ojo mi amor Otra vez tu Samael No porque no le puedo pegar hermano Ya le traigo de cliente al Samael No muy lejos Bájate Eso No me hagan ruido Deja de apuntar Es otro, es otro, es otro, es otro No te muevas, no te muevas Mientras ¡Woo! ¡A la bestia! ¡Íralo! ¿Dónde se lo está echando? ¡Qué rico país! Echó un cinético Ese de la moto ya me tiene cansado Carnal El casco vaya Hacen falta balas Aquí hay Cambiamos de arma Excelente Hacen falta curaciones también Está bueno carnal Pero ya no tenemos curaciones Vamos para arriba Uy, qué buena Oh Ey, ya casi nadie habla aquí ¿Qué onda? Ah, pues eso fue un push Bastante, bastante intenso ¿Ya tiene arma? Manches carnal Un poquito de hate ¿No tenía arma todavía o qué? Ahora simplemente no la quería usar Alguien bajó Pero no aquí Ok Vamos a subir de nuevo Uy, está interesante esto carnal ¿Con quién hablar no hay? Eso sí ¡El monje moco! Vamos a este Primero Ok, no hay que hacer mucho ruido No hagas mucho ruido, Barbie Justo los 100 en la imagen Llegamos ya a los 5.000 Muchas gracias Escucho pasos de este lado Subió, 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 subió ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Se movieron las granadas! ¡Ah! 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 ¿Por qué no baja? Se siguen escuchando pasos aquí, carnal Oye, qué miedo Ese Copa, cómo bajó, carnal Con la torreta ahí a la vez Hijo sobres De nuevo tú Hombre, mijo Si yo te parí, todavía me duele la cesárea A ver, a ver, a ver, a ver Esto va a ser épico, papus Venga, papus Vamos por esas mil compartidas, solamente faltan 200 Oye, una hora diciendo lo mismo a la bestia, ¿no? Pues ya ahí nos quedamos, no pasa nada Pero vamos por esos 5 mil likes Solo faltan 100 Se los encargo, perviz Si se puede despegar en el carro, no, no, ¿verdad? Se debería, eh, se debería Sugerencia Para Activision No recomiendo ponerte esperar el ascensor debajo de el pésimo servicio Aplasta fuerte No, así está bueno, muño Si el ascensor sí me ha servido mucho para subir a mí Ahorita que no soy potencias Podemos ir a finca por el chopper también, eh La clase de la M3 está en mi Instagram Ánimo, ánimo, ánimo Go, 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 go Me lo voy echando, carna, para llevarme al otro Y luego voy por el chopper, carna Llevamos buena skill, eh, para mitad de partida Vámonos Go, go, go Otra vez Quiero ver Tus ojitos de noche serena ¡Woo! Ahora sí, carnal, ¿no? Un día afuero Pobrecito Mira nomás ¡Ah! Le pegué en la punta de la colita Claro que tenemos Tamales, sirven Tamales para toda la gente Que deje su like Tamales, tamales Vamos a seguir reventando colas Pero primero la del chopper Mira, 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 mira Y tiene un arma de dropper Bueno, y me escupió el chopper A la bestia, le valió que eso Creo que me morí, eh Creo que no voy a alcanzar a curarme Ya lo escucho aquí, muy cerca Ya no tienes escudo, mi amor ¡Se agachó, hombre, carnal Para tu canal! ¡Yiii! Patrón provee la AK-47 Con esa munición Que le sube la cadencia ¿Está buena? Timón La neta Saluditos, saluditos Y dale, un abrazo Y dale, ya escucharon No sé cómo en el pastel de la nevera, eh Muchas gracias, bro Mira con cañón largo esta chulada, baby A ver, para que nos revienten ya de una vez ¡Boom! A ver, vamos a probar esto Ah, pero déjame, pongo el cinético Porque estoy bien menso con la escopeta yo Ok Tíralo, tíralo, tíralo ¡Eh, calmado, 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 calmado! Si le hubiera tirado el chopper me revienta, carnal Pero no sé por qué no le dispararon ¿Quieren ir a la zona de obra, seguros? Ah, esta es la Kurumaku, esta buena, carnal Creo que fueron por el tanque, la lacras Vamos a ver No están en el Instagram, no me trae esto Ahorita te la paso, pa' ya Ahorita te la paso, yo te la subo también Estoy muy fuera de zona, papi Acá agarraron el drop Júrele, gordo Ah, la bestia, carnal No Ahorita te la subo No 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 Ok, este también va aquí abajo Ahí quedó bien perra en la escopeta, calmado Hombre Perdón, perdón Es que no va Perdón, perdón Déjame meterlo al tanque de una vez, carnal Es que sí, estaban bien castrositos Vámonos, vámonos Abrón 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 Abrón, Farantón ¿A dónde vamos? Está muy raro este pedo, está muy tranqui Está la real people Ya se llena el tinaco, así es Ingaturruña, ingaturruña ¿Dónde le habrán tirado, bro? ¿Dónde le habrán tirado, bro? ¿Ahí está un carro? No tengo snow Aguas, aguas, aguas ¿Echan disparos a la derecha? Está matando bolsitos Aficionados que viven La intensidad ¿Dónde le habrán tirado, bro? 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 Gracias. 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 Gracias.